Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy, Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de los mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos a ver qué nos dice el día de hoy, quién nos va a decir nuestra energía el día de hoy, vamos a comenzar bueno, a ver, yo veo que todavía a pesar de la fe que tú te tienes, a pesar de la fe de las esperanzas de las energías de renovación, porque estás transitando por una energía de renovación muy interesante pero tienes algunas dudas con respecto a algo, como que tienes dudas que te carcomen puede ser laboral, puede ser amorosa, te estás haciendo algunas preguntas, bueno, siento que hay cosas que se van a estar concretando y mejor dicho, yo siento que tú necesitas en tu vida personas que sean verdaderamente concretas que estén a tu altura, y esto, siento que si tú estás, por ejemplo, pensando en alguien me parece que la situación está un poco como delicada, como inestable sin embargo, fíjate que curioso, porque ahí está diciendo que dos personas se encuentran de esa manera dice que hay una batalla ganada, que estás ganando la batalla de la vida, de los valientes y te estás transformando en un ser humano total y absolutamente superior esta carta representa por un lado un intento o una gana de reconciliación las reconciliaciones para aquellos que están pensando en alguien será posible siempre y cuando esta inestabilidad que tú tienes sea superada hay alguien que está superando esta inestabilidad por eso digo, no es para todo este mensaje, pero siento que hay algo que está inestable en la parte amorosa sin embargo, se va a estar estabilizando esto no significa que tú aceptes cualquier amor te dije, tú ganas una batalla, esta batalla puede ser en el amor pero también es cierto que tiene que venir con ciertas características entonces, lo que es, lo que, sí, tu espera se está terminando esa espera que tú tenías, que tú tenías ansia como que se está terminando tus esperas se están terminando pero tú, eso no va a demorar mucho tiempo sino también que, que esa carta me está hablando de cosas que tú quieres hacer también es como el renacer de algo para muchas cosas son las energías que está renaciendo acá no te vas a sentir igual van a pasar los días y te vas a sentir como verdaderamente transformado o transformada es una carta de ángeles que están haciendo cosas por ti te están hablando tus ángeles, hay que escucharlos te dije, puede ser que sea esa importante noticia que va a aparecer como que de repente y, ¿sabes qué dice también? que te vas a estar involucrando con muchas cosas yo siento que tiene que ver con el aprendizaje estás aprendiendo cosas, estás aprendiendo a vivir estás aprendiendo también a sentirte tú misma, tú mismo esta independencia que vas a tener con respecto al mundo para que no sufras más pero al mismo tiempo te vas a estar abriendo el amor pero evidentemente lo más importante es que esta persona tiene que comprender ciertas cosas y lo que siento es que tú estás como despegándose de estas áreas estás recibiendo a todo el mundo hay alguien que está recibiendo tu energía a pesar de las distancias siento que estás conectando con el universo esa es una carta muy linda es el juicio de Dios, es una carta de renacimiento es una carta de esperanza, es una carta de ideas también como que los ángeles te están ayudando también en muchos proyectos y cosas, ideas que tú tienes en tu mente que tienes como que avanzar que tienes que lanzarte a la vida tienes que lanzarte a la vida, perdón también puede haber alguien que intentará establecer algo más estable contigo para tratar de reconciliar o por lo menos de acercar de arreglar ciertas diferencias que tienes con alguien a nivel amoroso te estás conectando con el universo te dije de repente van a ocurrir muchas cosas y sabes que siento también que hay alguien que de pronto es tu independencia emocional alguien que te va a permitir por ejemplo deslindarte de muchas cosas del dolor, de muchas cosas que estás viviendo internamente como que vas a dar más seguridad interna lo vas a estar como sintiendo esa seguridad interna y hay alguien por el otro lado tal vez a nivel amoroso o alguien que es de tu interés o que va a ser de tu interés es como que siento un sacudón como que siento una independencia un desgarre interno ahí es donde comienza a renacionar un desgarre energético ahí es donde tú comienzas a reaccionar siempre y cuando tú tengas una situación un poco inestable a nivel amoroso pero me dice la espera está terminando la espera está terminando y vamos a continuar aquí está muy linda la lectura va a haber varias impactantes noticias que vas a resolver con esta con ese cambio tuyo con ese poder interno tuyo porque ese poder interno tuyo lo tenías un poco como dormido y de pronto lo vas a utilizar por ejemplo para decidir qué quieres hacer para decidir por ejemplo lo que quieres lograr o que tienes dos alternativas dos trabajos o tal vez estás analizando qué te conviene más a nivel económico acá te está pidiendo que seas ambicioso ambiciosa pero hay como dos caminos es más veo como que hay un aprendizaje que vas a estar recibiendo como que de pronto esa oportunidad va a estar llegando pero obviamente que estás conectando con el universo está conectando con tus deseos porque no vas a estar dependiendo de nadie sin embargo no sólo te pide que sea más ambicioso más ambiciosa en todos los aspectos de tu vida en todos sino también que te vas a estar conectando con personas que realmente te van a estar marcando el camino o sea son como ayudantes como que vas a tener ayudantes no es que no dependes de nadie vas a estar más independiente pero al mismo tiempo van a haber personas que te van a estar ayudando hay una noticia muy importante que está queriendo llegar a tu vida y esto puede ser amoroso pero veo también que tú tienes dos caminos o sea no se te cierre el horizonte se abren los caminos en la parte económica por lo menos en lo económico por lo menos se te abren dos caminos dos opciones no se te cierran los caminos pero en la parte amorosa la espera está terminando se termina la espera otra cosa vamos a ver puede ser que algunos estén un poco tristes en la parte económica puede ser que algo no te esté funcionando del todo bien no te preocupes este análisis tuyo que estás haciendo que vas a hacer es como que está lleno de oportunidades los desafíos están llenos de oportunidades y te quería decir algo porque veo que hay una puerta nueva tal vez alguien que te conoce que quiere proponerte algo tal vez a nivel amoroso pero está pensando muy seriamente está muy seguro de lo que quiere hacer contigo esto puede ser alguien de tu interés o alguien nuevo es alguien total y absolutamente renovado sea quien sea es como que lo vas a estar pensando mucho vamos a continuar vas a confiar en ti mismo estás totalmente guiada guiado muchas cosas van a ocurrir de repente a ver van a aparecer cosas tipo milagrosas con lo que estás pensando con tus deseos todo eso en el amor yo siento que se están sincronizando fíjate que al principio yo te dije que hay dos personas que están un poco inestables por lo que piensas tú porque tú quieres cosas muy concretas y hay alguien que no es concreto en la parte amorosa bueno fíjate que esta carta quiere decir que hay una conexión muy grande a nivel espiritual que tienes con alguien y esa persona también tiene contigo no te va a dar la espalda no te va a dar la espalda si tú estás cerrando ciclos y si de pronto esto está tardando un poco simplemente es porque se tienen que alinear alinear las fuerzas las energías tiene que estar todo ves tiene que estar tiene que estar todo alineado por eso puede ser que esté volado un poco pero veo veo que se te abren los caminos veo tiene que ser alguien que de pronto tiene muchas esperanzas que te da muchas esperanzas que estás preguntando así que otra cosa esta carta me dice que va a haber una situación que va a ser tan buena tan buena a nivel amoroso que va a parecer como si viviera una cosa mágica algo algo mágico porque la situación se va a dar de manera mágica así que va a pasar de repente y te dije que alguien siente un fuerte sacudón justamente porque porque con tu independencia con tu forma de ser es como que estás sin darte cuenta caminando hacia otro lugar cortando con todas las energías y de repente hay alguien que lo siente lo está sintiendo te está sintiendo cerca muy cerca por eso siente ese sacudón y no se imaginaba no se imaginaba que iba a sentir algo así tan fuerte por ti no se lo imaginaba sea quien sea esta persona puede ser alguien de tu interés o puede ser alguien nuevo en la batalla de amor la vas a estar ganando lo único que veo que tal vez tienes ideas o tal vez tienes una imagen del amor o de esta persona que básicamente tienes que poner los pies en la tierra que las cosas se van a dar pero tienes que ser más terrenal ¿se entiende? un poco más terrenal las cosas se van a dar de una manera que tal vez no es exactamente como tú lo estás pensando bueno vamos a continuar pero se va a dar lo más importante es que se va a dar vamos a ver fuerte esta parte es muy fuerte obviamente la paciencia no es una característica tuya por lo tanto si en la parte amorosa estuviste esperando o tal vez estabas esperando algo que no es amoroso puede ser algo de trabajo o vida personal algo que estabas esperando que seguramente bueno no es que no va a pasar pero veo también que hay muchos obstáculos muchos obstáculos que se tienen que estar cortando no quieres sufrir más el sufrimiento está quedando atrás y tú has pasado por una situación muy traumática puedes ser amoroso pero es una es algo muy traumático que te quedó con el corazón marcado te quedó con muchas muy lastimado tu corazón hay alguien que te quiso hacer algún tipo de daño mira este otro también puede ser algo en tu vida personal alguien que te quiso hacer un gran daño esto también puede ser en el trabajo en tu familia en tu círculo íntimo alguien te quiso hacer un gran daño pero la cosa es que recibe su escarmiento a nivel amoroso puede ser también que había una energía muy negativa muy negativa que de pronto obstruía todo este amor como que esa energía obstruía todo o sea eso no va a impedir el amor no lo va a impedir ya te dije que están conectando eso está escrito están conectando entonces cualquier interferencia puede tardar un poquito más pero siento que se va tardando vamos a continuar no dudes de ti no dudes de ti veo también que tienes que tomar grandes decisiones cuanto más rápido tomes esas decisiones mejor te vas a sentir y me parece que tiene que ver con varios aspectos de tu vida esto puede ser trabajo puede ser también algo que tienes que hacer que no logras resolver pero tienes que tomar grandes decisiones y tienes dudas pero tus ángeles te están cuidando así que ojo muchas cosas van a ocurrir de repente y tiene que ver con el trabajo y con el amor entonces Dios tiene esto para ti Dios tiene un trabajo muy importante para ti Dios tiene un trabajo importante para ti tú eres un soldado del Señor tú eres alguien valiente y de pronto no te vas a dejar ganar por las angustias por las dudas ni tampoco por personas que realmente no están a tu altura en el trabajo yo siento también que vas a tener una oportunidad y puede ser que tengas que tengas dudas o tal vez algo que tengas tal vez algo que quieras hacer que tengas un poco de dudas que tal vez no te animas bueno te piden que seas ambicioso ambiciosa bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones que tal vez que tal vez que tal vez